Este ejercicio tiene una particularidad, hay que tener cuidado, que es que esto que es el módulo de Z no está incluido acá, perdón, no está incluido en la potencia 15, si no haría falta unos buenos corchetes ahí. Así que esto lo voy a ver como un Z1 por un complejo Z2 del módulo 1, porque siempre que sea coseno más y seno del mismo ángulo tiene módulo 1, a la 15, o sea esto es Z1 por Z2 a la 15. Z1 resulta que es 3 más 0i, lo represento, 1, 2, 3, tiene módulo 3, ni cuentas hacen falta para esto, y el argumento de Z1 es 0. ¿Sí? O sea, esta interpretación gráfica es clave para ser rápido y no andar haciendo cuentas raras ni cosas raras. Ahora vamos con Z2. De Z2 yo sé que es el coseno de pi sobre 5 más i seno de pi sobre 5. Esto está servido, el módulo de Z2 es 1, que es lo que multiplica esto, y el argumento de Z2 es pi sobre 5. Conclusión, mirando eso, se resuelve muy muy rápidamente. Miren, el módulo de Z va a ser el módulo de Z1 por el módulo de Z2, y este módulo está a la 15. Esto es 3 por 1 a la 15, me da 3. Y el argumento de Z será el argumento de Z1 más el argumento de Z2 a la 15. ¿Sí? Ojo, porque cuando hablábamos de argumentos, el exponente pasaba acá adelante, 15 veces el argumento de Z2. ¿Sí? Esto es como que yo lo veía así, a ver, coseno de pi sobre 5 más i seno de pi sobre 5, toda la 15, lo único que tenía que hacer era meter este exponente acá y acá. Me quedaba coseno de 15 pi sobre 5 más i seno de 15 pi sobre 5, que es lo mismo que hacer esto. Entonces me queda 0 más 15 por pi sobre 5, o sea, 3 pi. Y simplifico, me queda así. Entonces, mi complejo Z es el módulo de Z3 por, y uso este argumento. Pero como hablo de argumento, este valor no me sirve, le voy a restar 2 pi, derecho viejo, y me queda pi, porque tiene que estar entre 0 y 2 pi. ¿Estamos? A esta altura yo lo pongo directamente así, aunque alguien podría decir, no, esto no es igual a esto, no, pero es equivalente cuando hablamos de argumentos, 3 pi es equivalente a 3 pi más o menos 2 pi por un entero K. Muy bien, me queda 3 por el coseno de pi más i por el seno de pi. Y ahora busco la forma binómica. Coseno de pi es menos 1 y seno de pi es 0. O sea, que todo esto me queda menos 3 más 0 i. Esa es la forma binómica de este cómplico, que es directamente el real menos 3. Muy bien, hasta el próximo video.